¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora, mujer traidora Abusadora, la mujer que quise me dejó y se fue La mujer que quise me dejó y se fue Y ahora ella quisiera volver ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora, abusadora, abusadora Abusadora, abusadora, abusadora Ahora quieres que vuelva contigo Ahora quieres que vuelva contigo Pero es que yo no puedo ser tu amigo Y es que yo no puedo ser tu amigo ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora, abusadora, abusadora ¿Qué hiciste? Abusadora, abusadora, abusadora ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora, abusadora, mujer traidora Abusadora, abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Ahora sí, te mata la pera Ahora sí, te mata la pera Me traigo gozo como una mujer buena Me traigo picioso, mujer buena ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora, abusadora, abusadora ¿Qué hiciste? Abusadora, abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Bueno mi gente, con las palmitas arriba, las palmitas ¡Ey, ey, ey! Todo el mundo con las palmitas arriba, con las palmitas arriba ¡Ey, ey, 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 ey! Y se formó la gozadera No, 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 no ¿Y dónde estaba gozada la de mi gente? ¡Mujeres! ¡Mujeres! Ok Vamos a hacer una cosa, todo el mundo arriba, 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 arriba Los que están tentados, por favor, se ponen de pie Yo les quiero presentar Porque viene una avalancha de flow Les quiero presentar el mambo Los saxos Y las trompetas Y ustedes me van a acompañar con las palmitas, ok Arriba, 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 arriba Arriba el rating La policía también va a gozar ¡Vamos! ¿Cómo que suena, reina? El pasito del flow ¡Aquí la puta al mollo! ¡Y de nuevo, de nuevo! ¡Voy a marchar! Ok ¡Otra vez! ¡Vamos a ver! ¿Y ustedes? ¿Qué pasó con mi gente? ¡Arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Espujando el cielo! ¡Túpe, güey! ¡Y cortan esas trompetas! ¡Eh! 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 ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Abusadora? ¿Qué hiciste? ¿Abusadora? 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 ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora 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 Sabroso La interna batalla Sabroso